Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana, por supuesto, con la mejor información. Luis Gerardo Suárez Rodríguez llegará al Congreso Logal como diputado suplente, abiertamente gay en Guanajuato. El joven conocido como el Gober llegará una vez que el legislador Israel Cabrera tome licencia a su cargo y asegura que, aunque queden meses para que termine la legislatura, intentará crear conciencia sobre la existencia de diversidad sexual en el Estado. El próximo 6 de abril, Gerardo Suárez rendirá protesta para ser parte del Grupo Parlamentario del Verde. Licenciado en Desarrollo Turístico y Empresario, aseguró que su trabajo será para que el resto de legisladores entiendan que la diversidad existe en Guanajuato y que es necesario legislar por sus derechos. En el Congreso Local, Vanessa Sánchez Cordero presentó una iniciativa para proteger la diversidad sexual que busca crear desde un instituto hasta un consejo LGBT y que ahora empujará en conjunto con Luis Gerardo. Otra de las propuestas del joven diputado será la reforma para prohibir las terapias de conversión y que éstas tengan una penalización. Pese al incremento de movilidad y aglomeraciones en distintos puntos del Estado, el arranque de esta semana en Guanajuato mantiene el descenso en contagios de coronavirus. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, en las últimas horas se registraron 61 nuevos casos positivos al virus. León con 12, Irapuato con 5 y Salamanca también con 5 son los municipios con más pacientes. Estos hacen que el acumulado sea de un total de 128.319 durante esta contingencia, de los cuales 114.265 ya se recuperaron y 1.482 son activos, es decir, pueden contagiar a más población. Las defunciones que se registraron en las últimas horas fueron 9, León perdió 3 pacientes más, Irapuato 2, mientras que Salvatierra, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz y Silao perdieron a un paciente cada uno. Suman ya 10.494 defunciones en esta contingencia. Actualmente también hay 172 pacientes hospitalizados, 137 graves, 24 críticos y 11 estables. Un par de conocidos asaltantes, que presuntamente uno de ellos tiene poco de salir del Cerezo de León, recuperó su libertad pero no para encaminarse en el buen andar, sino para encontrar un cómplice y volver a los delitos por los cuales la justicia ya lo privó de su libertad. El asalto cometido por los reincidentes delincuentes ocurrió de acuerdo con la Cámara de Seguridad en una tortillería de la calle Luna en el fraccionamiento Hidalgo, en León. La grabación captó el modus operandi de los asaltantes que se hicieron pasar como clientes. Luego uno de ellos tomó un teléfono celular y el dinero de las ventas del día depositado en un cajón, mientras su cómplice lo amenaza y lo orilla en el baño del comercio. El delincuente que amenaza al empleado porta un casco de motocicleta y el hombre que comete el robo lleva puesto un cubrebocas rojo y una gorra con el logo del Club Real Madrid. Después de unos segundos, el delincuente logra liberar el cajón de la caja registradora y luego el empleado se encerró en el baño para salir tranquilamente caminando del negocio. En redes sociales, trascendió que los responsables de este hecho fueron dos hombres identificados bajo el apodo del Tacho y otro llamado Saúl, ambos domiciliados en la colonia San José del Consuelo. Por ahora se desconoce el monto de lo robado y si el afectado presentó una denuncia formal. Familiares de personas desaparecidas de 12 colectivos participaron en la primera mesa de identificación forense con el fiscal general del estado Carlos Amarri Paguirre, con la que buscan establecer el objetivo y la metodología de esta mecánica de trabajo. La Fiscalía les informó que sus investigaciones les ha permitido localizar 232 indicios de personas cuyo paradero se desconocía. Dentro de la jornada de trabajo, la Plataforma por la Paz y la Justicia, así como el Comité Internacional de la Cruz Roja, participan como observadores a petición de las familias que aproximadamente a la una de la tarde se trasladaron para visitar el panteón forense. Durante esta reunión, Samarri Paguirre insistió en que la página web es un esfuerzo de la Fiscalía que se materializó en el mes de febrero y que cuenta con un sistema de cotejo permanente de los códigos genéticos. Es decir, que en el momento de dar un hit positivo, se realiza automáticamente una notificación a quien lo solicitó. Durante el desarrollo de la reunión se tomaron acuerdos concretos entre las instituciones gubernamentales y los integrantes de los colectivos. Chica todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti más informaciones.